Conmoción causó la llegada del cuerpo sin vida del cabo primero Jason Afanador Ávila de 28 años de edad al barrio internacional de Barranca Bermeja, donde lo esperaban familiares y amigos. El militar murió en combates en Granada Meta, según versión entregada por las autoridades militares a la familia. No pues nos comunicaron que había sido un combate, pero fue lo único que nos dijeron. No, de ahí no sabemos más nada, cómo sería, si fue un atentado, cómo sería. Pero nos dijeron que había sido un combate, que había sido combatiendo exactamente. ¿No ha llegado nadie? No, nos dijeron que venía un cabo a entregar todo, a hacer unos papeleos, pero hasta la presente no se ha hecho presente. Esta versión aún no convence a la familia. Por otra parte, hay inconformidad por la demora en el traslado del cuerpo. Desde el martes fueron avisados de la muerte de su ser querido y solo hasta este jueves recibieron el féretro. No pues, nosotros pensamos que fue negligencia de allá, de los comandantes, porque prácticamente desde el martes y vean la hora que lo traen. Dijeron que lo iban a traer en helicóptero y nada, lo último lo mandaron por tierra. Pronto esclarecimiento, pide esta familia por la muerte de este héroe de la patria, quien pertenecía al Ejército Nacional desde hace 12 años, padre de dos hijos, menores de edad y barranqueño de nacimiento. Un buen hijo, con mamá, con todos sus hermanos, buena persona, nunca tuvo enemigos, todo el mundo, buenos amigos. La velación de Jason Afanador Ávila se realiza en la Manzana del Barrio Internacional, en la Comuna 3 del Puerto Petrolero.